Todos quieren una gran autoestima, perfecto, obtén resultados. La autoestima no viene por afirmación, viene por resultados. Yo pasé de bajísima autoestima, pero de las peores, o sea, les estoy hablando de alcoholismo. La gran mayoría de ustedes no ha pasado por un alcoholismo y un desorden alimenticio. Nada te deja sintiéndote más mierda, perdón por la palabra, que pasar por una adicción. Es espantoso. Entonces imagínense el trabajo de autoestima que yo tuve que hacer en mí. Y no saben todos los cursos de amor propio, de todo, hice de todo para tratar de sentirme más segura, para tratar de sentirme suficiente, para tratar de sentirme mucho mejor con respecto a mí. Y saben qué es lo único que realmente me hizo realmente así, pero de verdad, tener autoestima. Verme a mí misma cumpliendo mi palabra. Verme a mí misma haciendo lo que digo que voy a hacer. Viéndome a mí misma tomar riesgos. Viéndome a mí misma crecer. Viéndome a mí misma inscribirme a cosas que me van a desafiar. ¿Quieren autoestima? Pónganse en lugares donde crecer ese prerequisito. Muchos también no se ponen en programas, en seminarios con gente que quizás está más avanzada porque nos da miedo sentirnos incómodos. Porque, ay, no nos vayamos a comparar porque ellos están haciendo lo mejor que yo. Pues qué bueno, porque adivina qué en la incomodidad vas a crecer. La incomodidad es una joya. O sea, tienes que entrar en ese tipo de ambientes. Tienes que entrar en estos programas. A mí que me cambió la vida, entrar un programa. Yo soy infoproductora, así le llamamos, ¿no? La manera en la que yo he creado mi imperio digital es con infoproductos, programas digitales. Y yo los hago porque a mí un programa digital me cambió la vida. Me cambió la vida. Me enseñó de habilidades de las que yo carecía. Y entonces, ¿qué pasó? Y fue muy incómodo. Es muy incómodo ver cómo gente va más adelante que tú y tú no. Y en pie entra la comparación. Otra cosa que yo creo es que la comparación es una joya. Es un gran activo. La gente dice, no te compares. No, sí, compárate. Sí, compárate, pero utiliza esa comparación. ¿Para qué? Para que saque lo mejor de ti, no para victimizarte. Anótenme esa nube de poder. Está bien compararnos. La comparación funciona cuando la utilizamos. ¿Para qué? Para que saque lo mejor de uno. No para victimizarse y sentirse mal y sentirse chiquito a comparación del otro. Pero tenemos que tener el valor y el coraje de ponernos en esos ambientes, de ponernos en esos cuartos. El coraje del que yo tuve para ponerme ahí sin saber nada. Yo siempre digo, chicos, yo siempre he sido el charal de las peceras en las que estoy. ¿Saben qué es un charal? El pescado chiquitito. Me metí a peceras donde había puro tiburón. Todo mundo ya facturaba. Todo mundo sabía vender. Todo mundo y yo, nada. Yo recuperándome di un desorden alimenticio. Pero adivina qué. Es estar en esa pecera y ser el charal lo que me hizo despertar y decir, yo también puedo. Si esta gente pudo, a veces tenemos que ver el éxito de otra gente. Tenemos que estar cerca del éxito de otra gente porque se nos pega. Los seres humanos somos como una esponja, chicos. Absorbemos, ¿qué? Energías y hábitos. Entonces, el gran valor que viene cuando nos inscribimos a un programa, a un curso, a un seminario, a un mastermind, no viene nada más de lo que nos enseñan a nivel técnico. Viene de lo que absorbemos naturalmente por el ser humano que somos en la energía. Me encanta estar cerca de Spencer. ¿Saben por qué? Porque me nutro de la energía que él tiene. Porque me enseña. Spencer todo el tiempo me está elevando nuestros estándares. Ayer tenemos un amigo en común que se llama Joel. Vino a cenar a mi casa. Y sabes qué, se sentó y me dijo, Cori, me encanta la proximidad que tenemos con Spencer porque vas a ver su oficina. Ya está como el lobo de Wall Street. Así una oficina en un piso 17 con unas vistas preciosas. Y, my friend, sabes que, my friend, tú no tienes ni idea que te va a volar la cabeza cuando veas lo que Spencer ya ha crecido. Lo que ha progresado. O sea, ya es como un lobo de Wall Street. Y el teléfono dijo como un lobo de Wall Street. Y los dos así de guau. Y es que Spencer siempre nos alce en elevar nuestros estándares. Me encanta. Me encanta tener a Spencer cerca. Me encanta tener a Spencer cerca porque me eleva mis estándares en automático. Todo lo que sea tener un mentor cerca, a mí me da igual. Y nada más estoy cerca de Spencer. Fíjense, este año, este año invertí 200 mil dólares, chicos. 200 mil dólares en mi autoeducación con mentores. Me estoy entrenando con Grant Cardone, con Elena Cardone. O sea, estoy cerca de mucha gente. Y no me da miedo invertir dinero porque sé que esa proximidad me va a retornar en energía. Me va a retornar en hábitos. Me va a retornar en autoridad. Nada más por estar cerca de la persona. Me va a retornar, por supuesto, en todo lo que me enseñan. Me va a retornar. Si me explico, entonces imagínense tener el coraje de estar invirtiendo esa cantidad de dinero, chicos. Me explico, entonces. Pero para eso, obviamente, es importante que trasciendan todos sus miedos. Porque no te vas a poner en una pecera. No te vas a poner en una pecera si no tienes el coraje. Si hay miedos que te detienen. Si tienes el miedo de fracasar, el miedo al que dirán. El siguiente tipiquísimo es el síndrome del impostor. Es que no me siento suficientemente buena. Es que no me siento suficientemente buena. Esto lo escucho todo el tiempo. La gente estancada. La gente que ya está haciendo 100 mil dólares. O sea, esto no es nada más para la gente que no tiene un peso. Si les quiero decir, estamos hablando de la psicología del ser humano. Estés donde estés, estos miedos vienen, chicos. Yo, tanto cuando no tenía un peso, hasta ahorita que facturo millones de dólares, todavía me siguen pasando. Todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque siempre somos principiantes al siguiente nivel. Siempre. No tenemos este nube de poder. Siempre somos principiantes al siguiente nivel. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener que lidiar con nuevos miedos. O los mismos, pero a otro nivel. Los problemas nunca se van. Nada más tenemos problemas de más calidad. Los miedos nunca se van. No aspiren a vivir una vida libre de miedos. No. No si quieres crear cosas grandes. Si quieres crear cosas grandes, magníficas. Un negocio millonario. Estamos hablando de que para crear un negocio millonario, chicos. Es como un deporte de alto rendimiento. Van a tener que desarrollar mucha fuerza interna. Mucha fuerza emocional. Porque estos miedos están constantes. Yo no, yo no es que yo no los tenga. Yo te puedo apostar que si Spencer viene y hablamos de sus miedos, tampoco es que él esté libre de miedos. Pero ¿qué hacemos? Los tenemos claros y sabemos cómo coacharnos internamente para confrontarlos y conquistarlos. Aquí mi tip para ustedes es, chicos, no aspiren a estar libre de miedos. Porque si estás libre de miedos, significa que no estás jugando lo suficientemente alto. Tienes que tener miedos, tienes que tener dudas. Son naturales. Pero aquí, ¿cuál sería mi invitación? Aquí confronten y conquisten. Confronten y conquisten sus miedos. Eso tiene que ser. Entonces, el síndrome del impostor. Ok, aquí les va. Como yo le doy la vuelta a este miedo. No soy todavía suficiente. No soy suficientemente buena. Ok, Cori. Todavía. Díganse eso. Todavía. Oye, es que no soy. Por ejemplo, les voy a hablar de yo ahorita estoy queriendo aprender a invertir y de inversiones. Pues sí, no, no soy suficientemente buena. Honestamente, no. Y yo soy pro de las afirmaciones. Sí, cuando afirmamos la verdad. Yo no voy a afirmar. Soy increíble en las afirmaciones. Y la verdad no lo soy. Entonces, ¿qué afirmo? Yo soy pro de afirmar siempre la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos va a hacer libres. Entonces, yo digo, ok, no soy suficientemente buena. Perfecto. Todavía. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy en acción. ¿Qué estoy haciendo? Oye, voy a pagarle a Grant Cardone, en mi caso, para que me enseñe todo lo que tengo que saber para volverme más culta. Para aprender, para entender, para saber. Ah, él me va a decir qué herramientas tengo que desarrollar, qué habilidades tengo que desarrollar. Me va a enseñar. Y entonces, ¿qué pasa? Si ahorita yo no soy suficientemente buena, perfecto. No tengo problema con eso. Porque sé que si estoy invirtiendo en mi autoeducación, eventualmente lo voy a hacer. ¿Sí me explico, chicos? Versus, imagínense que me quede, no me siento suficientemente buena o bueno y entonces por eso me quedo a medias o no empiezo o no tomo acción. Entonces, ahí se les va a ir la vida. Porque la única manera, noten esto, la única manera de volverte bueno en algo es haciéndolo. Se los voy a volver a repetir. La única manera de volverte bueno o buena en algo es haciéndolo. Y practicándolo de manera constante. Y aquí les voy a otro nubes de poder. Y al principio, van a ser malos. Les voy a volver a decir, al principio, cuando somos principiantes en algo, chicos, vamos a ser malos. Y no pasa nada. Y esto lo aprendí de Russell Brunson. Russell Brunson dice, y se los voy a decir en inglés. At the beginning, you are going to suck. And that's okay. O sea, al principio vamos a ser malos. Sí, no pasa nada. Pues es natural, nunca lo hemos hecho. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a volver buenos? En medida que estoy practicando, que estoy en el ambiente correcto, con la gente correcta, con el mentor correcto, que me va a enseñar las habilidades que tengo que desarrollar. Oye, es que no sé hablar, no sé vender, no sé grabar, me da miedo la tecnología. No importa. Bienvenido al mundo. Nadie nació sabiendo nada. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues me pongo en los cuartos correctos. Y estoy dispuesto y tengo el coraje de ponerme en esos ambientes desafiantes que van a sacar lo mejor de mí. Y voy a tener que trabajar todos los días en volverme un poquito mejor. Y eso es lo que yo he hecho. Al principio, chicos, yo no era elocuente. Créanme, yo no tenía ningún training para hablar, para en público. Cero. Tecnología. Olvídenlo. Tengo un negocio digital. Entonces, para todos los que... Es que la tecnología es muy complicada. Un negocio en línea es complicado porque la tecnología... Mucha gente le tiene miedo a la tecnología. Y por ese miedo, los detiene que tomen el salto. Ese miedo. Chicos, les quiero decir algo. Yo tengo ahorita un negocio digital que este año estamos facturando entre 4 y 5 millones de dólares al año. En mi vida he hecho una página. Lo voy a volver a decir. En mi vida he hecho una página web. Nunca, nunca me metió con la tecnología. Jamás. Entonces, el miedo a la tecnología no debe ser una excusa de por qué tú no estás tomando y aprovechando esta oportunidad. Si me explico, no permitan que el miedo, la tiranía del cómo... Yo le digo la tiranía del cómo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a hacer Facebook Ads? ¿Cómo voy a hablar en público? No permitan que esos miedos los detengan a estar haciendo lo que tienen que hacer para brillar. ¿Qué es? La práctica, la proximidad, inscribirte y estar dispuesto a desarrollar las habilidades que vas a tener que desarrollar. Y ponerte al fuego. Y obviamente, y estarlo haciendo consistentemente. Es la consistencia. Es la consistencia lo que te va a hacer grande. Es la consistencia lo que te va a hacer que seas muy bueno. Yo me acuerdo cuando tenía Spencer sentado en mi casa la otra vez. Y le digo, friend, eres un gran speaker. O sea, de verdad, es que Spencer está en mi top one en todo. Le digo, friend, eres mi top one speaker ever. Y le digo, ¿cómo le hiciste? Y saben qué me dijo muy humildemente? No, pues no es kilometraje. Palabras textuales.